Me acabo de acordar de que Mario tiene el poder de ir rápido, y no lo estoy usando nunca. Pero en cuanto lo intento, tengo que hacer algún salto o alguna cosa. Vale, ahora es cuando... eso es. Vámonos. Querría huir de estos combates, pero me sirven para practicar los ataques de hermanos. ¿Este ataque te lo mejoran? Yo imagino que sí. ¡Uy! Así seguro que no. A ver, Luigi, hazles un Chidori aquí a los tres. ¡Buen trabajo, buen trabajo! Los Yoshi se comen cualquier cosa. Los Yoshi nunca se han quejado por comer cosas extrañas. Un último intento del salto este con golpe. ¡Wow! No voy a molestar. A la vieja usanza, utilizar la bota, saltarle y meterle el pie por la rabadilla hasta que se mueran. Mario, corre un poco más. Dios, ¿Marie no es el primero en atacar? Creo que tendría que subir la velocidad un poco a todo el mundo. Porque ya no tengo el poder de que Mario ataque el primero. A ver si podemos hacer un ataque bien alguna vez, algún día de este siglo. ¡Bien! No van a aprender todavía a hacerlo bien de todas formas. Voy a hacer un ataque de fuego más. A ver si diera la casualidad mierda. O sea, ¿qué le había dado? De que mejoraran los ataques. Pero es que esto no tiene pinta de que vayamos a mejorar los ataques ningún día. Ningún día pronto. A ver, creo que más o menos tendría que ser por aquí y ya tirar para abajo, ¿no? Ya que estoy, Mario abusa de Luigi un poco más. Mapa, mapa. Vamos a consultarlos antes de tener que lamentarlos. Para abajo. Por aquí tiene que... Míralo. Está definitivamente ahí. Un sitio que antes no podíamos pasar. Pero ahora sí que podemos... Qué despiste llevo con los controles. Ahí. Vale. Tres. Siguiente creo que está más para abajo, pero no... ¡Me he saltado una! Vale, pues mira. Me ha acercado a lo que pensábamos. No, 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 no. Flores, flores, flores... ¿Estará por aquí? Creo que, creo que... No. He visto una flor azul y me he emocionado. También decían que podían estar en piedra, pero no he visto ninguna piedra todavía. Ni nada similar. ¿Dónde demonios se han metido? Ah, aquí, 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 aquí. Estupendo. Seguro que he pasado por encima y me lo he salto totalmente. Ahora, creo que la siguiente estaba más abajo que antes miré en el mapa y más o menos me acuerdo, aunque no lo voy a decir muy alto. Solo por, no por falta de confianza, por otra cosa. O sea, yo aquí no veo ninguna fruta, o sea, que más para abajo. Vale, tiene que haber una ahí. Mucha flor, mucha flor, me parece eso. Ah, puede ser que haya dos en el mismo sitio, porque aquí, aquí, aquí hay hueco para dos, para dos frutas. Si te pones. Nah. Vale, a ver, siguiente. Para abajo, más o menos, para la derecha y estamos al lado de otra pieza de... de como se llame. No hace falta que le demos las frutas directamente a los joshis, ¿verdad? A lo mejor podemos hacer dos por el precio de una. Lo primero es lo primero, Luigi. Judías, necesitamos cafés. Y me parece que café, Gigi, no los hemos tomado todavía, aunque puedo estar mintiendo. Vale, estamos, estamos ahí... Uh, no sé qué enemigo... Ah, hola. Tengo los puntos regular. Bien, estupendo. No, no hace falta que aprenda los ataques avanzados, y si no me hace falta... Tiene que haber alguna flor por aquí. O piedra. Se supone. A lo mejor está en la pista de... en la pista de despegue, tal vez, puede ser. Dejar que mire el mapa otra vez. No, definitivamente no, debería estar antes. Ah, esto tiene sentido. Esto está... Míralo, esto está nada más... Nada más que para esconder... No hay nada, o sea... Está nada más que para esconder las frutas. Luigi, no me mientas. Sé que hay una fruta por aquí. Debo estar en el hueco de la izquierda específicamente. Vale. Una frudía. ¿Qué quiero decir? Estoy tentado por ir a ver. Me falta nada más que una... Voy a conseguir la frutía y si no hay ningún vídeo o animación o alguna cosa que me detenga, voy a intentar conseguir la otra. No, ¿por qué no? Creo que debe estar por esta zona. Mierda. ¿Cuándo? Madre mía, los topos. Que ya es para qué os ha servido. A ver, a ver, a ver, a ver el mapa... No, está más para adelante. Estoy perdiendo el tiempo aquí. Vale, definitivamente tiene que ser aquí. Vamos. Luigi. Luigi. Así mejor. Tengo ya todas las frutas frudías. Dejémoslo. Voy a golimmear. ¿Qué demonios? ¿Qué es lo peor que puede pasar? A no ser que por algún motivo no pueda ir a esa zona. Voy a ver si pudiera llegar. Voy a ver si puedo conseguir aquí dos por el precio de una en... 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 En piezas de la estrella. Y tiene pinta que va a ser escalando esta movida. Y para escalar esta movida... Me parece a mí que el salto este de Luigi no va a ser suficiente, ¿verdad? Sobre todo si estoy debajo de... Esto no llega. Alguna forma de subir ahí tiene que haber. Espera, espera, espera. Taller de cosquillas, reino de la pasadera. Se busca técnico salpicador. Debería beber y bombear agua. Se ofrece una especie de judía que cayó del cielo. Vaya por Dios. La oferta de trabajo, qué oportuna. Se están ofreciendo ya. La pieza de judía recién conseguía, recién caída del cielo. A ver, Luigi, pégate aquí a Mario. No te separes mucho. Sé su sombra. ¡Ajá! Vale, pues entonces era aquí en todo momento. No tenía que subir para arriba. A no ser que esto sea alguna forma de subir para arriba. Tengo que bombear agua. ¿Dónde hay un grifo o similares? Tengo que bombear agua al árbol ese, seguro. Eh, esto no nos sirve. Voy a guardar eso por si acaso porque ya tengo las frudillas. Ya tengo las frutas estas. Taller de cosquillas. A ver de qué va esta movida. Esos son maniquíes. ¿Dónde nos hemos metido, por favor? Relección de solicitudes para técnicos al picador. Pregunten por cosquillas. Hola. ¿Eres tú, cosquillas? No. Tú. Eh. ¡Ah! Qué horror. No podría vender algo así con mi nombre. Ah, hola. Ah, yo he bebido demasiada agua ahí. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué clase de tortura? Mira, lo tiene que ser. Tenía que ser alguna especie de modisto o algo así. Si no le ponéis ganas, no... Si no le ponéis... Joder. Si no le ponéis ganas, no lo conseguiremos. ¿Es un hombre o una mujer? No estoy muy seguro. Hola, bienvenidos. En realidad, Leginotes cosquillas, el genio de la pasarela. ¿Lo sabíais? ¿Lo conocéis? Sí, claro. Qué bien, estáis interesados en el puesto de técnicos al picador, ¿no? Si lo hacéis bien, os pagaré. La paga será. Lo que ya habéis visto antes y que estaba en el anuncio y vos habéis venido aquí. Bien. ¿Qué? ¿Tenéis alguna queja? Muy bien, pues rápido, venga. ¿Qué es lo que se supone que estamos ganando con el...? ¿Qué? Técnicos salpicadores, adelante y ya. Tenéis que ser rápidos y precisos. Vosotros jugad, que yo os iré dando pistas. Primero tenéis que llenar la boca de agua para poder lanzarla. Toma un buche y... Colócate en esta marca. Venga. Sí, voy. Luigi, prepara el martillo, porque esto va a ser de martillo, seguro. Ya estoy, jefe. Muy bien, os voy a hablar del arte de salpicar. Esto es arte moderno aplicado a la ropa. Qué demonios. ¿Y por qué se llama tallar cosquillas? Primero hay que teñir las prendas. Apuntar un bombicolor y disparar agua con botón B. Probad. Ya está. ¿Qué te parece? Ahora es todo azul. No hemos salpicado nada, lo hemos pintado perfecto. El color de bombicolor dependerá del color de las prendas. Y por cierto, si le dais a dos bombicolores a la vez, el tinte es una mezcla de los dos. No olvidéis cómo funciona. Una cosa más, si teñís la prenda del color equivocado, hablar con Leginote. ¿Quién es Leginote? ¿Tú eres Leginote? ¿Hablas en tercera persona? ¿Por qué todo el mundo habla aquí en tercera persona? Se encargará de que recuperes su blanco original. Una vez que hayáis teñido la prenda, elegir un estampado. Ah, vaya. Qué complicado. Ahora debéis darle un... Bombidibujo de estrellas con el chorro de agua. ¿De qué demonios estás hablando? Estampado el bombidibujo... ¿Podemos llamarle Bob-Oms? Con una hélice arriba. Será el diseño de la prenda. Hay varios estampados. Raya, el presidiario, la vaca y el de la línea de meta. Por cierto, recordad que si veis a dos bombidibujos o más, el estampado será de estrellas por... Que sí. Por ninguna explicación en concreto. Con eso he elegido un estampado con polar que sea idéntico al diseño que os muestra Leginote. Ah, Leginote debe ser alguna cosa que debe salir o sigue siendo él en tercera persona. Y esto es todo lo que tenéis que saber. Tenéis que conseguir teñir correctamente cuatro prendas. Minijuego sin venir a cuento, vamos. Ya he terminado. ¿Qué estamos haciendo antes de esto? La prenda debe ser roja con algún estampado. No me estás... Con algún estampado. Cualquiera. Espérate que tengo que recargar. A ver, estampado. Con cualquiera, ¿no? Pues... A rayas. ¿Qué te parece? ¿No te hace parecer gordo en absoluto ese tipo de prenda? Ahí se hace muy bien el siguiente sin parar. El siguiente diseño es... La prenda debe ser amarilla con estampado de cuadros. Vale, no se preocupe, jefe. Lo tengo todo solucionado. Esto es más difícil de lo que parece. Ah! Ah! No tienes... Quiero empezar de nuevo, sí. De acuerdo, espera un momento. De amarilla con... Esto sería mucho más fácil si cogieras y lo pintaras tú sin tener que poner un obstáculo entre medias, ¿sabes? Estampado de cuadro. Lo tengo, jefe. Ya está. Estupendo. Ahí se hace muy bien el siguiente sin parar. El siguiente diseño es prenda que debe ser morada. ¿Con estampado de lunares? Ah, claro, sí. Circula. Pues necesito que se me crucen los cables por aquí. No, un momento. Ahí, alinead. En... Casi. A ver, reiniciame, reiniciame esta cosa de reiniciar. Porque no me sale el arte. Había momentos que se cruzaban perfecto, que era ahí. Y que me lo he saltado. Ahora es cuando... ¡Mierda! El amarillo, ¿qué hace ahí? ¿No te gusta marrón? Marrón es estupendo. Ahora es cuando... ¡Morao! Estupendo. De lunares. Ahí está. La vaca más rara que he visto en mi vida. Es la... ¡Oh, Dios! Es la vaca de Milka. La prenda debe ser marrón con estampado de estrellas. Para conseguir estrellas debes alcanzar... Sí, sí, sí. Dos bombidibujos o más. Eso ya lo sabía. Y marrón tengo... Sé justo cómo hacerlo por accidente antes. Tengo que esperar tal que ahora. Ahí está. Estupendo. Marrón. ¿Quién demonios querría? Estrellas marrones es una cosa que no entiendo, pero... Vale, lo tenía ahí. Vamos a ver... Una vuelta más me parece que es... Y ahora. Una estrella muy grande. Bien, hemos terminado. Todas las ropas son totales y absolutamente feísimas, pero aquí tenéis la recompensa. Venid a por ella. Alguien la va a robar o algo va a ocurrir. Te la vas a comer y tendremos que sacártela por el ojete. Tal y como prometí, aquí tenéis la judía. No hay truco, ¿verdad? No, no hay truco. Guay. Qué raro. Usualmente han sido más complicadas. ¿Has conseguido un trozo de judía? Estrellas, ¿dónde vas a encontrar dos? Lo sé. Y estoy de camino a conseguir una. Necesito hacer que coman cosas turbias los yoshis. Te lo dejé a medio de hacer. No voy a guardar. Me la voy a jugar. Voy vivo al límite. Ahora, espérate un momento. El árbol este tiene que dar algo por narices cuando le tires agua. Voy a ver si me deja utilizar su grifo de emergencia el tío este. Porque creo que no ha habido que dar ningún salto para llegar hasta ahí, ¿verdad? ¿Puedo...? Ah, si hay que dar saltos por aquí. No puedo llevar el agua de ahí. Pero el árbol ese parece un poco misterioso. Voy a tener que poder regar este árbol de alguna forma. Lo que pasa es que no he visto todavía cómo. Pero no sé. Parece un poco fuera de lugar. ¿Dónde está...? Ah, sí. No, no falla. Ni me voy a molestar. No pienso gastar ni jarabes en vosotros, alma de cántaro. Vale, venga. Solamente tengo que llegar hasta ahí. No quiero enfrentarme a ninguno de vosotros. No me deis ni experiencia. Una pregunta tonta. ¿Dónde hemos estado el cine? Era aquí, ¿no? ¡Ja, ja! Huevo, huevo. Creo que tendré que dárselos a los que tienen la boca abierta, ¿no? O sea, como a ti, por ejemplo. ¿Qué es un...? ¿Qué hombre tengo? ¿Quiero comer fruta? Toma. Es fruta. Muchas gracias. Bueno, fruta es... Frudías... No sé qué movida. Primero sabe a frutía y después te aparece el sabor a fruta. Esto es estupendo. Oh, huevo rojo. No parece muy de neón, pero vale. Ah, puedes llevártelo si quieres. Tengo... No, no tengo ninguna consideración por mis hijos. Mi bebé. Esto es nada más que alimentar a los animales. Por lo menos los sonidos los tiene... ¡Yo sí! ¡Peng! Cuando tiran el huevo. Ah, el celeste. El celeste es el que más mola. No sé. Me mola el verde normal, el celeste y el negro. Y el blanco. El resto no. Bueno, el rojo también, porque corre más rápido. ¿Qué hambre tengo? Quiero comer fruta. Esto es así todo el rato. Alguien más. El amarillo. Y alguno más tiene que haber por aquí. A ver, algún Yoshi desnutrío. Ah, claro. Los de este ala. El azul y el rosita. Creo que ya están todos. Y usted, caballero. Supongo. Huevo neón morado. No los he contado, pero digamos que son siete. ¡Buen trabajo! Voy a colocar este huevo neón en el cartel ahora mismo. Dime que los vas a colocar todos a la vecina uno por uno. Bien, bien, bien. Progreso. Y los ha puesto en gradiente. ¡Buen trabajo! Bien. Por lo menos las bases del diseño las tienes. ¡Ja, ja, ja, ja! Por fin lo hemos conseguido. ¡Por fin! ¡Hostia! ¿Cambian de color? ¡Yoshin! ¡Está terminado! ¡Yoshin! ¡Hurra! Gracias a vosotros los dos también hemos terminado el cine. Pues tal y como por ti aquí tenéis, no podíamos estrenar hasta que no tuviéramos lucificas en el cartel. Somos así de exquisitos. Esto permanece cerrado, perdiendo dinero hasta que consigamos esto. Nosotros vamos a estar muy ocupados con los preparativos de la inauguración. ¡Adiós! Madre mía, las animaciones de los Joshis dan un poco de miedo incluso. Ahí alzando la mano. Plan psicópata. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.